¿Qué tal amigos de Atomix? ¿Qué tal amigos de Atomix? Bienvenidos a un nuevo gameplay El día de hoy un juego muy pero muy especial Sí, el día de hoy les presentamos Kikikai Kai 5 Así le voy a decir No vale más de eso Les habla Defa amigos Y sí, el día de hoy vamos a estar revisando Este juego que está Increíblemente chingón Recién lanzado Que pues es el remake Slash juego completamente nuevo Sí, les hablo de Pocky and Rocky Reshrined Ya está aquí, ya llegó y lo vamos a estar jugando El día de hoy Les habla Defa amigos Y hoy voy a estar yo en los controles, de hecho bastante concentrado Me va a estar acompañando Aquí en los comentarios Espero precisos, mi querido Sebas ¿Cómo estás Sebas? Bien Defa, aquí emocionado por ver Esta nueva entrega de Natsume Tari Y Natsumero Yo soy muy Natsumero Yo le he tenido ganas ¿Hace cuándo? Yo estoy esperando a que me llegue aquí la versión Este Occidental Yo no soy tan otaku como tú Que seguro Puro japonés La neta Si algo me excita en esta vida Es pedir de Amazon Japón Es la cosa más gratificante Que hay en este universo Ahorita les platicamos bien De cómo está todo este asunto Por si es que le quieren entrar Vamos comenzando ¿No se vas? Con el Story Mode Para que les vaya platicando Un poquito del juego Y lo vayan viendo Porque es uno de los juegos más bonitos Que hay en el Switch ALB Así O sea Es uno de los trabajos de Pixel Art Mejor logrados Y mejor establecidos Este Que me ha tocado ver En un largo rato Ahorita Ahorita lo irán viendo Yo creo que No sé Sebas Creo que antes Empezar a platicar de la serie Porque quiero que aprovechemos Para platicar un poquito De la serie De Kiki Kai Kai Y Poki and Rocky Todo ese desmadre Platicarles exactamente ¿Qué es Poki and Rocky Reshrine? ¿No? Creo que es buena idea ¿No? ¿Cómo ves? Sí, a ver Sí, a ver Dime Yo no sé A ver Como les decía Básicamente sería Poki and Rocky 5 O Kiki Kai Kai 5 Básicamente este es el quinto juego Es un juego nuevo Es un juego completamente nuevo Ahorita los dos primeros niveles Que vamos a ver Son excesivamente similares A los de aquel A los de Poki and Rocky De Super Nintendo A los del primer Poki and Rocky De Super Nintendo Son excesivamente iguales Y por eso creo que Empezó un poquito Ahí la confusión De si era un remake O un remaster O qué chingados Pero después A partir del tercero Y digo Tiene diferencias Ahorita se las voy a ir marcando Tiene diferencias el juego Y de hecho La historia Ahorita lo que estamos viendo En estas cinemáticas preciosas Es otra Es la misma historia También de aquel Poki and Rocky De Super Nintendo En el que En el que Estos Estos yokais De la cultura shintoísta Como que se corrompen Y se vuelven malos Y tú como Poki Que ella es una sacerdotisa Shintoísta Los tienes que Exorcizar Por decirlo de alguna manera Aquí ya vamos a arrancar a jugar Te explico rapidísimo Los controles Sebas Estamos frente a un shoot'em up O un shoot'em up Multidireccional O un cute'em up ¿No ves que también les gusta decirles No es un run and gunner Como han dicho No es un run and gun Y también ya me topé otra wiki Que lo pone como run and gun Nada que ver amigos Un run and gun necesariamente Requiere de secciones de platforming Pero bueno Aquí ya empezamos a ver Que está Es un piche juego Hermosísimo Que te llene el ojo Así Como inmediatamente Pero yo puedo correr En ocho direcciones distintas Y disparar en ocho direcciones distintas Como pueden ver Aquí Acá con Poki Yo estoy ahorita En este primer nivel Usas a Poki Además de esto Tenemos esta Como varita Debe tener un nombre Muy preciso Seguramente No sé cómo se llame Pero es esta como varita Que es Bar contra demonios Ajá Que es para hacer ataque Para hacer daño mili Y para Más Más que para hacer Ataque mili Para como deflector De proyectiles Ahorita también lo verán En acción Yo tengo esta como esquivada Que es esta como barriña ¿No? Aquí como pueden ver Que me sirve para esquivar Y tengo una especie de bomba También muy propio De los Shooter Mobs Ahorita la verán en acción Abajo a la izquierda Como pueden ver Tengo mis corazoncitos Es mi vida Las bolitas estas Las esferitas estas Verdes Son precisamente mis bombas Que es este como Especial ¿No? Como último recurso Que tenemos para Pues cuando se te llena De pantallas La pantalla de cosas O algo por el estilo Entonces Así es como funciona De manera como bien básica El juego Tenemos también Estas esferitas De color azul Que lo que hacen Que son como power ups Tal cual de este De mis ataques O estas esferitas rojas Que son ataques de juego Que son ataques No con tanto Alcance Por decirlo De alguna manera Pero que generan Muchísimo más daño ¿No? Entonces así es como funciona Y también tenemos Estas esferitas verdes Que son mis menos favoritas Que son el ataque Como elemental de viento Que también hace Diferentes tipos de daño ¿No? Entonces Y que tienen variantes Y desde acá Ya empiezas a ver Una marcada diferencia Entre este juego En específico Yo prefiero El azul Entre este juego En específico Y lo que era Y lo que fue El Poké and Rocky De Super Nintendo Pero también Como pueden ver Pues estas partes Estas secciones Están prácticamente Idénticas A aquel juego Que les digo Entonces Acá si no sabes bien A qué le estás entrando Como que A cabrón Es como un remake Pero medio reimaginado ¿Sabes? Sí Justamente En los últimos años Hemos visto varios juegos similares Especialmente de Nasume ¿No? Igual One Reloaded Igual Tiene la página Medio es eso ¿No? Ajá También De Ninja Savior El Retorno de Ninja Sí Igual es muy similar En el podcast También mencionamos Sonic Mania Pero Sonic Mania Es más como un homenaje Más como un juego Más nuevo Pero también Medio va en esa línea Pero por esa línea Son estos productos Que son como les digo Remake slash Juego completamente nuevo Ahorita repito Ahorita que Espero poder llegar Al menos al Stage 3 Es que es un juego retador Es un juego difícil Pero sí Si llegamos Este Ya verán A partir del Stage 3 ¿Qué? Perdón Sebas Pero no es un juego largo No, no, no Para nada Son 8 stages Es un juego que Te echas en un par de horas ¿No? Digo A diferencia del Del juego de Super Nintendo Era nada más 6 stages El de Super Este son 8 Es un juego un poquito más largo Pero también es cortito Es un juego Muy arcade Y precisamente Pues su naturaleza Su origen Es precisamente En las arcades El primer Kiki Kai Kai Precisamente Nacen las arcades Ahorita les platicaremos Un poquito más al respecto Pero sí Básicamente Así funciona el juego Y así es como El concepto este Que le dieron A todo el proyecto Y que como bien decía Sebas Se ha venido Replicando Y a mí me parece Una práctica Re bonita Sebas Porque si es como Este pedo De voy a jugar Como este pedo Super nostálgico Pero a la vez Bien nuevo ¿No? O sea Con partes completamente nuevas Como si un juego Completamente nuevo De la serie O tal cual Literal ¿No? Como un juego De la serie Se esté estrenando Tal cual ¿No? Sí, mira ¿Cuántos enemigos hay Para que activas tu bomba? No, en el Las bombas Fíjate Yo las guardo Para los jefes Son súper útiles Yo les recomiendo Usarlas para los jefes Son súper útiles Pero ahorita Si han jugado Poki and Rocky Ahorita seguirán viendo Que es muy similar Esto que he estado pasando Todo este primer escenario Es muy similar Pero a la vez Este Diferente Como que tiene toques Diferentes ¿No? Tenemos este tema De los De los vendedores ¿No? Estos Les das algunas De las monadas Que vas recolectando Y te dan algún premio A ver que me dan Me dieron maxi de fuego No Pasamos al azul No hay que ver acá Acá ya llegamos Al jefe De este primer nivel Que también Como pueden ver Es exactamente El mismo jefe Del juego original Pero ahorita verán Hay una sorpresa Entonces Así es como Así es como Funciona la cosa Pero bueno Kiki Kai Kai Amigos Hablándoles un poquito Más de la historia Ahorita Continuamos avanzando Con todo este desmadre Kiki Kai Kai Es un juego De las arcades Sebas Que nace Que lo estrenan En el 86 Que es un producto De Taito Precisamente Que Taito Hasta la fecha Es el dueño De la Este Es dueño De los derechos De esta saga Inclusive este juego En la portada Dice Licenciado por Taito Este juego Es un desarrollo En colaboración Entre el propio Natsume Natsunatari Y Oh Perdón Si me callo Por momentos Miren Acá por ejemplo En el juego original Pues ya vencías Este jefe Y ya no pasaba nada Acá tiene esta sorpresa Que tiene esta variante Pero ve el tamaño Ve el tamaño Como Como Andale Si muy Ve el tamaño De ese sprite Súper enojado El sprite Si yo incluso Me sorprendí mucho De escuchar que Taito Seguía activo Hoy en día O sea Porque ya no hacen Tantos juegos Que nos lleguen A accidente Pero sigue existiendo Y fue una sorpresa Total para mi Escuchar eso Si Pero El juego En realidad El desarrollo Ni siquiera es de Natsume Es de estos dudes Este Como se llaman Sebas Tengo Project Si tengo Tengo Project Tengo más bien Si tengo Project Que fueron los que Precisamente Nos entregaron El fantástico Wild Guns Reloaded Al cual ya le hicimos Vídeo Váyanlo a checar Ahí conservas jugando Y Esta nueva versión De Ninja Warriors Que No hemos jugado Pronto Espero también Que le podamos hacer Vídeo Y que también Tuvo muy buenos resultados Entonces Estos dudes La neta es que Han demostrado Un talento Ahí Muy especial Muy Bien llevado Por así decirlo Creo Si Todo lo que han hecho Les ha quedado increíble Incluso Te mencionaba Que me gustaría ver Más juegos de Natsume De la época El primer Harvest Moon Aunque En este caso Sería El primer Story of Season Estaría bonito Pero Podríamos decir Que con este juego Como que ya queda Cubierta Como la trilogía Principal De Natsume Es que el caso De Harvest Moon Según yo Siguen saliendo Es que Está raro Porque Existe Harvest Moon Pero no es el Harvest Moon Con el que Todos crecimos Sino más bien Con el Harvest Moon Que recordamos Del Super Nintendo Del 64 Del Game Boy Del Cubo Es en realidad El nuevo Story of Season Está muy Este Ajá Como que La forma en la que Muscularon la propiedad De este tipo de cosas Si Hablándoles un poquito De la historia Amigos También de este juego O sea De la narrativa Que cuenta Como pueden ver Ahorita va súper similar Precisamente A aquel juego De Super Nintendo Del cual ahorita hablaremos También Estrenado en 1992 En Japón Acá nos llega En 93 Y también es rarísimo Que Poki and Rocky Digo Poki and Rocky 1 y 2 Y el 3 Que podemos decir Es el de O el 4 Más bien técnicamente Que es el de Game Boy Advance Si nos hayan llegado Porque es un producto Tremendamente japonés O sea Y sobre todo Para la época Y la portada americana De Poki and Rocky Sobre todo El 1 Está tan culera Está tan horrible Sobre todo A comparación Con lo que Con el de Super Famicom Por ejemplo Que es hermosísima Acá como que Se americanizó Sabes O sea Creo que dijeron Ah pues es un producto Bien japonés Pero por lo menos La portada Hay que americanizarla Para que Este Pues para que Medio venda Para que la gente Lo compre Para que sea un poco Atractiva para la gente Porque si Digo me sorprende Repito Me sigue sorprendiendo Ver que algo Sobre todo en la época No solían llegar Cosas como tan japonesas Incluso creo que Fuera de Poki and Rocky Lo único que se venía En la mente Así Fuertemente japonés Que vimos durante los 90 Fue los juegos de Goemon Que llegaron para el 64 Ajá Goemon también llegó Qué raro Y fíjate Creo que también Me recuerda mucho A Goemon Este pedo tan caricaturesco Japonés Creo que También me recuerda Muchísimo A Goemon Acá como pueden ver Amigos Ya empiezas a notar Aquí algunas diferencias Este segundo nivel También es Sumamente similar Al segundo nivel Del juego de Super Nintendo Pero ya empiezas a notar Que por ejemplo Lo que sucedía Con el juego original Es que También podías usar A Rocky Acá como pueden ver Que ya estamos usando A Rocky Lo que sucedía Es que Rocky Era más un clon Era casi un clon De Tenía algunas diferencias Mínimas Ahí con este Con Pocky Pero era básicamente Un clon Acá como pueden ver Ya el tipo de disparos Si es bastante Diferente al Ay me lleva la chinga Si es bastante Diferente al de Al de Pocky O sea Y digo Mencionarlo Este juego tiene Cinco personajes jugables Distintos A ver cuántos Nos da tiempo de ver Pero son cinco Personajes distintos Jugables Entonces también Se súper Deschongaron Con ese asunto Cuando en realidad En el juego En aquel juego De Super Nintendo Original del que les platicaba Pues era técnicamente Eran técnicamente Era técnicamente Nada más Un este Un personaje ¿No? Tal cual Y hablando De los nuevos personajes Si Si siente un cambio Si 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 Se juegan completamente Diferentes Ahorita repito No sé cuánto Nos va a dar tiempo De ver Pero si se sienten Muy distintos Y justo Les platicaba La historia Que lo que sucede Es que Si se parece muchísimo Pues a la historia Del juego Del juego De Super Nintendo Pero empieza Repito A partir del tercer nivel Dista Porque ya Se meten Digo Black Mantle Regresa ¿No? Como el villano Principal Pero acá Empiezan a meter Un asunto De que Mandan a Pocky Al mundo Del más allá Al mundo De los yokai ¿No? Otra vez Como en Trek to Yomi Que platicamos También hace poquito Lo mismo Todos lo mismo Como que les encanta A los japoneses Ese tipo de relatos ¿No? Está como muy En su este Su mame En su folklore En su cultura En su mame Dice Este Está como muy alineado Con todo eso Entonces Es otra vez Es historia No tiene como nada Tampoco nada Como tan extraordinario Está bonita Está bonito el cuento Porque lo que sucede Es que con los otros Personajes Jugables Lo que pasa Es que cuando Pocky llega Al Como más allá Al Al Yomi Tal cual ¿No? Porque así se llama El como más allá En la cultura shintoista Lo que sucede Es que Estos personajes Como que Como que No sé cómo explicarlo Como Pocky Se convierte en ellos Por así decirlo Entonces Técnicamente Nunca dejas de usar a Pocky Pero pues si son personajes Totalmente distintos Que tienen habilidades Bien distintas ¿No? Entonces Es como una justificación En narrativa interesante Y está bonita La historia ¿Y todos los puedes jugar con ellos En los niveles específicos? O es como que Buena pregunta Buena pregunta Tienes un free mode En el Sí justo Como veían En el Ay cabrón Este chiquillo gigante Güey Como veían En el menú principal No sé si lo notaron Y tal vez lo debí haber explicado Ahí más bien Pero El juego tiene un free mode Bueno Tiene primero un story mode El free mode Lo desbloqueas Hasta que Hasta que acabas el juego Y lo que sucede Con el free mode Perdón Con el story mode Es que En el story mode Te dan un personaje Determinado por nivel ¿No? O sea Cada personaje Tiene su nivel Y en el free Lo que pasa con el free mode Es que ya en el free mode Como su nombre lo indica Te deja elegir A cualquier personaje A cualquiera de los cinco personajes Para este Para cualquiera de los niveles ¿No? Entonces puedes acabar Todo el juego con Pocky O todo el juego con Rocky O todo el juego Con cualquiera de los otros dos De los otros este Tres personajes ¿No? Y me imagino que seguro Se recompensa con el juego ¿No? Así como Eh El sound No, no hay nada No hay nada ¿No hay nada? Sí, no Creo que así le faltó Ajá Bueno, según yo Yo no me he topado Con nada de eso Entonces este Si ahí Importante mencionarlo Uy No morí Esto ve que está difícil Lo que está normal Está difícil Está difícil Sí, es un juego retador No está tan difícil Como el de Super El de Super ¿Sabes qué tenía Sebas? Que sí llegaba a ser injusto Wey, ¿sabes? Sí Sí llegaba a tener momentos Que decías Wey, no mames ¿Eso qué, wey? ¿Cómo esperaban que pasara eso? ¿No? Eso es importante mencionarlo Este juego no Este juego para nada Es un juego muy retador Sí Pero también este Accesible Creo que podríamos decir Que es porque Lo que sucede Es que los niveles Están divididos En diferentes secciones Y también como puedes ver Ya a partir de este nivel Este nivel es bastante larguito Y creo que a lo largo del juego Como que te vas dando cuenta Que precisamente Los niveles tienen Una extensión importante Tú cuando pierdes Todas tus vidas Lo que sucede Es que Te regresan No es como que sea un checkpoint Te regresan al inicio De la sección Por así decirlo ¿No? Entonces Eso lo hace accesible Y los continues Pues son infinitos Entonces Fíjate No sé si te pasó Con Streets of Rage 4 Que la primera pasada Que leíste Este Ay perdón 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 No sé si te pasó Con Streets of Rage 4 Que la primera pasada Que leíste Como que leíste Ah ok Acabé el juego Pero siento que lo acabé Como medio a la mala Güey Como medio jugándolo mal Y medio a botonazo O nada más Medio a monedazo ¿No? Que es que es este juego arcade Que en realidad pasé Pues este Como si tuviera monedas Este Infinitas Infinitas Ajá Entonces creo que con Poki En Rocky Restrine Pasa más o menos lo mismo Siento que la primera vez Que lo acabas Dices Ay güey Como que Te sientes medio culpable De que lo acabaste muriendo Mil trillones de veces Y Y justo el reto Está después en Pues güey Lo voy a acabar Sin game overs ¿No? Lo voy a acabar Con una ficha Por así decirlo ¿No? Como decíamos Sí Es un reto muy Típico Del juego Que se originan En arcades Especialmente En la época De los 90 80 Porque Uy Bambú El Bambú Es un jefe El Lash Mantis Sí Este jefe También salía En el juego Original No este También salía Pero su patrón Es completamente Distinto Por ejemplo Sus ataques Son muy distintos Son muy distintos A los del A los del Este A los del juego Original Güey Entonces Es lo mismo Pero no es lo mismo ¿No? Por así decirlo Ajá Exactamente Entonces sí Depende mucho De 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 En el juego Al jugador Ajá Claramente Y me encanta ¿No? Que En esta época Actual Ya cuando El concepto De vidas O el concepto Tipo arcade De meterle monedas O continues Es algo Ya Muy raro Hasta casi obsoleto Que Estos juegos clásicos Que estén de regreso Traten de hacerlo De una forma Que incita al jugador Así Este Lograrlo Como si Hacía en esa época ¿No? Es un bonito Sentimiento Entonces Pues es muy accesible ¿No? De ese lado Y lo puedes Básicamente Pues Jugar o acabar De la manera En la que mejor Te parezca ¿No? Entonces Está bien Trae un Fíjate Tiene Tiene dos cosas Bien raras Este juego Este producto En particular La primera de ellas Es el pedo De que El modo Extra easy Lo tienes que desbloquear Tienes que juntar Creo que 3000 monedas Si no mal recuerdo Para desbloquearlo Y yo así De Ok Ok O sea Normalmente Lo que tiene que desbloquear Uno en la vida ¿No? Es este El modo difícil Es como lo lógico ¿No? Acá no Acá El modo extra easy Es el que tienes que desbloquear Y otra Es que por default Acá como pueden ver El juego No es 4-3 Como tal Exactamente Pero como pueden ver Tengo barras A la izquierda Y a la derecha Por el aspect ratio Del juego Por default O sea Cuando lo pones Por primera vez El juego viene estirado Viene como al 110% Una cosa así O sea Esta misma imagen Que ven Hace cuenta Que viene sin las barras De la izquierda Y la derecha Y cuando yo lo arranqué Por primera vez En la title screen Dije Ah cabrón No sé si soy yo Pero se ve rara ¿No? Y justo me meto Precisamente A las opciones De visualización Y si En efecto Por default Viene estirada La imagen Ya le bajé Al 100% En lugar de que estuviera Al 110 Y ya wey Ya se ve ahorita Como se ve Tan bonito Está raro Eso no se va Eso O sea Está muy raro Es una opción Que viene en juegos De estos De Ranzume Reimaginados Como Wild O sea Ajá Pero Está raro Que eso venga De default Porque normalmente Cuando lo Compras un juego Viene así en normal ¿No? Sin Skylands Ni nada Pero está la opción Ahí Entonces se me hace Muy extraño Que aquí Ya tenga Un estilo predeterminado Ajá O sea Entiendo que Que por default Venga este ¿Cómo se llama? Uy Sin Skylands ¿No? O sea Ajá Sin Skylands Wey O eso Pero Que por default Te lo estiren Wey Es así de No mame No mame Señor Este Señor Tengo 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 Proyect Ya llegamos Acá al jefe A ver si no me Chingas ¿Sabes? Uy ¿Ves animación? La verás Esto está raro Otras opciones de visualización Es que como pueden ver El juego tiene Scanlines Y no solo tiene Scanlines Sebas Te deja Cambiarle la intensidad De las Scanlines Ahorita Yo las tengo a la mitad Y eso me fascina Porque ya tú dices Que tanto quieres Que se marquen ¿No? Las Scanlines Me parece Que es una opción Que todos Todos estos Todos estos juegos Y todos los dos clásicos Este Que vienen emulados En Mira esta es la Como bomba Por así decirlo Que deberían de traer Neta es Es increíble Poderle tú Poner Cambiar este Dejar la intensidad De las Scanlines Como mejor Como mejor Te parezca Siento que es Importantísimo Exactamente Y como pueden ver No sé Ahorita No sé Tú sabes Cómo lo hayas visto Pero Es una locura Creo que El trabajo Que sí Ya lo decía El trabajo De pixel art ¿No? Y de animación Y de detalle En cada una De las partes Sí A lo que te mencioné Ahorita Que se introdujo El jefe O sea La animación De los rayos De la cara De la forma En la que va saliendo El agua O sea Está muy muy bien Trabajado Todo lo que estén haciendo O sea Así se ve mucho más cabrón Que el de Super Pero así muchísimo más Y el de Super El de Super Era muy muy bueno Hermoso ¿No? También era un juego Súper súper bonito Entonces este Sí está el asunto Ahorita ya va a cambiar Va a cambiar la cosa Y como pueden ver El Kraken saca su banderita Su banderita blanca Ya me rindo Porque Ya todo muerto Ahí está Black Mantle Se supone que no son Monstruos malos Se supone que son Monstruos buenos Que los volvieron malos Por así decirlo Entonces Está ese Ese asunto Regresando un poquito A la historia Sebas de la serie Ahorita que tengo tiempo De poder hablar Pues les decía Kiki Kai Kai Es un arcade del 86 Después tuvo ports Tuvo ports Fíjate Tuvo ports para el MSX2 Para el Famicom Disk System Que yo me imagino Que debe estar reculero Ese port Y para el PC Engine Que ese me imagino Está mucho mejor Entonces Por cierto Esa versión La original Kiki Kai Kai Del 86 La puedes jugar Ahorita en Switch Porque está en Arcade Archives Exactamente Y te cuesta como 150 pesos O sea Si se puede jugar Y de hecho La primera vez Que sale de Japón Este juego de Arcade Que les comento Miren acá Ya a partir de acá Ya estos personajes Que vemos Y ya ahorita El camino que toma La historia Y ahorita El tercer stage Que vamos a ver Ya es algo Completamente diferente Al juego de Super Nintendo ¿No? También Dato ahí curioso Esta La goddess Es esta Que se nos está A Amenousume En la versión americana Está censurada Ahí como pueden ver La señora está enseñando Algo de chicharrón ¿No? Está ahí Este bastante Bien dotada ella ¿No? En la versión americana La taparon Le pusieron Este El vestido Le da como muchísimo Más arriba ¿Ves? La moquilla ¿Qué juego de esa versión? Entonces La mojiga ¿Para qué juego sabes? ¿Para qué juego? La La este La mojigatería Güey A todo lo que da Entonces Este Pues ahí está ¿No? Digo Detalle Detalle ahí curioso De este juego Pero si les decían No sale de Japón Sino hasta 2008 Sale un port para móviles Que no tengo ni idea De cómo esté Pero suena mal No ni yo ¿Quién sabe? Aparte que móviles O sea en 2008 ¿Qué estaba? Es celular tu Nokia ¿No? No había iPhone Ya estaba el primer iPhone ¿No? Ya había iPhones Sí el primero Pero me imagino que era más Un Blackberry O algo así ¿No? Me imagino que para eso sale Después en el 92 Amigos 92-93 Sale Pokémon Rocky El juego de Super Nintendo Que es definitivamente El más popular Y que también hay que decirlo Se han vuelto Es el menos caro Pokémon Rocky El 1 de Super Nintendo El 1 Pero es ya bien bien caro Ni les digo el 2 Porque sale para Super Nintendo Y si nos llega Pokémon Rocky 2 En el 94 Y ese ya es un juego Prohibitivo O sea es un juego De 60 mil 70 mil pesos Ese yo nunca lo he jugado Yo también Considerando el precio Nunca lo voy a jugar Pues pirata O sea digo con un ROM Es como la única manera O que lo relancen O algo por el estilo Entonces Sale ese juego No es tan querido Yo también nunca lo he jugado No es tan querido Pero no se ve mal Y después tuvimos Poki and Rocky Poki and Rocky with Becky Que Este fue un juego Miren Ya este tercer stage Ya como pueden ver Ya es completamente nuevo Me acuerdo Si no mal recuerdo El tercer stage Del juego de Super Nintendo Era este stage Como de Halloween Donde serían calabazas Y fantasmas Y un pinche Drácula Etcétera Acá ya como pueden ver Pues es algo Completamente diferente Wey Ya es un producto Bien distinto Ajá perdón Y ahora lo que sucede Sebas Es que me dieron Dos nuevos poderes El primero es que si yo El botón este que uso Para mover la varita esta Lo dejo presionado Como que hace una carga Ya viste Y genero un escudo Lo suelto Y genero este escudo Y el segundo El segundo poder es que Si en lugar de yo Dejar apretado Mi botón de disparo Lo tapeo Ve Lo que hace es que tiro Tiro esta como bola Diamante Que ahí no se vio bien A ver La vuelvo a tirar acá Esa como bola Que yo cuando la disparo Cuando le disparo a ella Lo que hace es como que Replica mi disparo Lo amplifica Y en automático Ataca enemigos Ya viste Como attacking coming ¿No? Ándale Ajá tal cual Entonces son estas dos Nuevas habilidades También es algo completamente Nuevo de este juego De Reshrine Que pues Está interesante Yo como que no me acabé De adaptar del todo ¿No? Como que Sí Se ve como que Son algo innecesario Especialmente El de la bolita Esa que atacas A que atacas En enemigos cercanos Es que Hay partes En las que Si las aprovechas Bien Sí sirve O sea Sí te hace Sí te ayuda Son más situacionales Que nada Ajá El tema es que Por ejemplo El escudo Este que ahorita Ya que traigo Que cargué Como que Siento que Tarda muchísimo En cargar Y hay veces Que yo por detenerme A cargar precisamente El escudo Te matan Ajá Me matan Entonces muchas veces Digo no O sea Siento que me perjudica Más de lo que me ayuda Siento A veces No sé Sí No Sí Se nota O sea Se ve que Estás cargándole Mucho tiempo Y aparte No dura mucho ¿Cuánto dura? Como 30 segundos Menos Sí Y además Digo También Si te pegan Te lo quitan Eso también es Importante mencionar Para que quieras El escudo Entonces Ajá No se ayuda Es que también Hay partes en las que Sí ayuda O sea Si son útiles Nada más Siento que No sé Como que Pero podrían ser Más Morí Morí Me van a poner Game Boy Que ya no traía vidas No me fijé Y ya nada más Traía una vida No importa Volvemos a empezar Este nivel No hay pedo Puedes subir tus scores A internet Por si quieres Sí les decía Del de Game Boy Advance Que es un juego Que hace Altron Este es otro estudio También no sé Como esté Si nos llegó En América Y también Que crees Sebas Es insultantemente Caro ese juego Sí No Entonces Este Cuando salga El Switch Este Game Boy Advance El Switch Online Es que Estaría bonito Que saliera ahora Más bien una colección ¿No? Con todos estos juegos Este Sí porque Pokéorrocky Tiene un buen legado Está el clásico Darkcase Dos Super Nintendo Sí No es tan amplio Pero está Bueno Sí Por lo que hay Está bien ¿No? O sea A mí me hubiera gustado Un nuevo juego Completamente nuevo Como el que quería Ser Starfish En el pasado A ver Cuéntanos Ese desmadre Sebas Porque técnicamente Salió otro Poké and Rocky Que no es Poké and Rocky Exactamente A ver cómo estuvo Ese relajo Cuéntanos Mira Pues en el 2007 A ver Starfish Este Estaba desarrollando Kikikai Kai 2 Que era básicamente Una secuela Del título de Darkcase Ajá Para el Playstation 2 Todo el mundo lo estaba esperando Estaba muy bonito Y todo Para Play 2 Para Play 2 Exactamente Pero para el 2007 El juego fue cancelado Debido a que Taito Retiró la licencia O sea tenía problemas Ahí Que hubieron problemas Con el estudio Este que lo estaba haciendo Exactamente Exactamente Tenían problemas Se retiró la licencia Y técnicamente Así entre comillas El juego fue cancelado Pero Es Este Starfish SD Aplicaron la de Bueno Cambió nada más el nombre Y hacemos el mismo juego Porque Eventualmente salió Heaven and Guardian Que Heaven and Guardian Es básicamente Kikai Kai 2 Pero bajo otro nombre Es lo mismo Es lo mismo nada más que Evidentemente con otros assets Y lo que sucedió Es que A la hora que rompen La relación con Taito Pues yo me imagino Que se quedaron Los del estudio Este André me dijo Wey Que vamos a hacer Con todo esto Que ya teníamos Wey O sea no lo podemos tirar Wey Nada más hacía la basura No costó mucho dinero Y mucho trabajo Entonces lo que hacen Es precisamente Lo que dice Seba sale este juego ¿Cómo se llama este? Siempre se me olvida Heaven and Guardian Heaven and Guardian Que sale ahí Primero para Wii ¿No? Sale para Wii Y por lo que vi Pues igual Es que son juegos Como que nadie juega Pero Están ahí Por lo que vi O sea si es Kikai Kai 2 Básicamente Y ha de estar carísimo Wey Carísimo Supongo que sí Ajá Pero sí O sea hubo O sea hubo otro juego ¿No? De la serie Entonces está Eso estuvo muy muy interesante Creo definitivamente Y que valía la pena Por ahí Por ahí mencionar 15 Yo me imagino que está bien chido No sé No sé La verdad Repito Nunca Por lo que vi Eso hace bien chido Pero Este Pero igual Supongo que está súper caro Consiguirlo Ajá Yo nunca lo vi Wey Y no sabía de él Hasta hace poquito Es que Es que son este tipo de juegos Que como que nadie Digo O sea que La serie Funky and Rocky La conocemos Y hicimos Ah muy icónica En el juego De Super Nintendo Yo dije que Si me Si me sorprendió Cuando precisamente Compartí Que ya me había llegado Y ahorita Hablaremos de eso De las acciones Que pueden conseguir Cuando me llegó Me llegó el juego Que mucha gente Dijo Ah pues está bien bonita La portada de esa De tu desmadre Ese Pero sepa que sea No sé que es Ajá Y yo así De ah no mames Yo pensé que era bien popular Wey Punky and Rocky Porque el juego en su momento Raro raro No era Wey No era O sea Si te lo llegabas a topar En algunos lados O sea Si lo llegabas a encontrar Que con un amigo O que en algún Videocentro rentado O etcétera Etcétera No creo que este Si no No era un juego Este Bueno Al parecer si pues Pero yo tenía Yo tenía mucho la idea De que no era un juego Parti Y murió Un cartucho pirata De Super Nintendo Que tenía como 20 juegos O 100 ahí Ajá Hasta el principio De su puta madre Ándale Pa que te pongas chido De fe Este O sea Venían juegos como Sonse Raiders Fortuna Ninja 4 Este tipo de cosas Y ahí venían también Pokémon Rocky O sea Era un cartucho Muy común en su momento Yo lo recuerdo En los 90 Pero sí O sea Me sorprende mucho Que mucha gente Tal vez no le dio la oportunidad Que Es que muchos de nosotros Que creíamos nosotros Que tenía esta juego Ajá Yo Fíjate Yo este juego Lo jugué rentado Me acuerdo Pues una de esas tardes Que no sé por qué Algo habrá tenido que hacer Mi mamá Me fue a dejar A casa de mi tía Con mis primos ¿No? Quienes pues yo con ellos Jugué Un chingo madre ¿No? Y ellos Ellos dejaron Ya se les dejaron de jugar Por concentrarse en otras cosas Pero En su momento Muchas Gracias a ellos Conocí un chingo de cosas ¿No? Y me acuerdo que Justo en la tarde Nos llevaron un video centro A rentar A rentar este Pelis Y ya sabes Que cuando andaban de buenas Tus papás Dicían Ah y un juego ¿No? Y me acuerdo que esa tarde Estaba bien Bien este Picoteado Güey La sección de juegos Bien picoteada No había nada No había nada Güey Así de Ah vamos a rentar Megaman X2 O algo así No había ni madres Había precisamente Lo que si había Estaba Poké en Rocky Y yo me acuerdo De haber hecho A mi primo Híjole güey Se ve bien raro Ese desmadre O sea por la portada Güey Porque está horripilante La portada Es una Les digo que pusieron A Poké ahí Es como una señora Güey No sé Está horrible Güey No no tiene carisma Está horrible güey Está feísima Y punto ¿No? Y así lo rentamos Y oh sorpresa güey Pichi juego Nos entretuvo Y nos divirtió Muchísimo más De lo que nos Este De lo que esperábamos Güey Nos gustó un chingo Y pues Ya no Ahí fue cuando conocí Poké en Rocky ¿No? Y después Ah cabrón Y aquí ve ¿Cómo salgo güey? Me aventó acá el juego Y andale güey ¿No puede ser un Dash? Algo así Ah pues claro ¿Verdad? Ay no Pero ya Mormía Bueno No pero al Dash A la A la Ah claro A la balsa ¿Verdad? Bien menos Ajá bueno Pero ya saliste Lo que importa Pero el chiste la salió Este Sí entonces Así fue como lo conocí Después Después me lo topé Y creo que fue por ahí Por eso que tenía yo Como esta idea De que era muy popular Después me lo topé En casa de un Este De un amigo de la escuela Que resulta que lo tenía No sé por qué güey O sea porque Es que Porque tenía buen gusto Por eso lo tenía Ya tenía Ajá Ya desde ese entonces Tenía muy buen gusto No sé güey O sea no sé No sé cómo le habrá caído Yo me imagino que No sé Su papá o alguien Se lo recomendaron Con el vendedor de la tienda O yo qué sé güey Y cayó ahí un Este Un Poké and Rocky Y un rarísimo güey De esas historias Bien raras Que pues Son de esas cosas Que nunca sabremos ¿No? De cómo chido Le habrá llegado A esa persona Un juego tan Pues tan japonés Güey ¿No? Porque normalmente Te compraban O querías tú de niño Pues los Sí los juegos japoneses Pero los que se veían Americanos ¿No? Querían los Contra Ajá O los de licencia ¿No? Todos los Todos los Los Bornings O los Cien mil juegos Que había de licencia ¿No? En la época Creo que Era como más cómodo Apenas jugué a unos De licencia Jugué a uno De la Pantera Rosa Y uno de Este De Tiny Toons La Ahí un Un primo tiene Un Super Nintendo Y ahí nos estamos jugando Este Un clásico De Super Nintendo Primo Millonario Primo Millonario Exactamente Y la neta Qué hueva Esos juegos también ¿Eh? Había Hay juegos buenos De licencia ¿No? O buenos juegos De licencia O sea Si hay juegos De licencia ¿No? Los de Disney Estaban muy chidos ¿No? Mickey Mouse Lo que hizo Capcom Con Disney ¿No? Los de Disney En general Creo que eran Medio garantía De que De que te ibas a topar Bueno Disney era como Bastante ¿Cómo decirlo? Como cuidadoso Al momento de elegir Quien iba a desarrollar Sus propias Sí Incluso ellos mismos ¿No? Porque la división De ellos También trabajó El del Rey León Y No Rey León Es este Es de Virgin ¿No? Ah sí Virgin Perdón Pero también Nos jugaste el de ¿Cómo se llama el Mau Mallard En Cold Shadow? Que era un juego Protagonizado por Pato Donald No Fíjate No lo jugué Está muy chido Ahí lo tengo ¿De super? Si un día Si un día Consigo un super En ti Que me lo regale Mejor Dile Regalamelo Estás escuchando Esto de regalamelo Regalamelo ¿No es de sus primos Que se aburren? No O que quieren ir De pronto a la playa Y ya venden Todos sus videojuegos No, no, no Para nada Todos los centrarios Amigos son los mejores No es cuando te haces Luego de cosas Bien baratas Un primo Si Otro primo Diferente Si me dio Colección de cubos Y ahí Ah, la ve ¿Así? De buen pelo Así Ajá Y me dio Capcom contra SNK2 Está super raro ahorita Pues ahí no tengo Gracias Si Luego los primos Que se quieren ir a la playa Son lo mejor Si Si ¿Qué más nos falta? Tú Sebas A ver ¿Cómo juego Este juego? Ah si ¿Cómo jugamos esta madre? A ver Pues Hay diferentes opciones La primera es la digital No, la digital Ya está en la eShop De Pues en todas las bases Ya estaba Pues yo la chequé Ayer antes de Hacer este gameplay Ajá Y no estaba Yo busqué Poké and Rocky En la eShop De aquí de América Latina No salió En la gringa Creo que sí Creo Tal vez en la gringa La japonesa seguro Sí está Sí En la gringa tal vez Pero aquí en la de América Latina No está Ajá Hablando de ondas Este Físicas Pues usted tiene interés De jugar el juego físico Ya lo puede pedir Y de hecho es la versión Que ahorita estamos jugando Ya lo puede pedir Este Por Amazon Amazon Japón Ahí disponible A muy buen precio Creo que me costó 3000 yenes Que son como 28 dólares Una cosa así Más envío Puesto acá Un poquito menos De 800 pesos Más o menos Lo cual creo que no está nada mal Pero también va a haber Versión americana Y europea En la versión americana Ya está listada En Amazon Estados Unidos Ya la pueden encontrar Enlistada Pero todavía no sale Tiene ahí otra fecha De estreno Entonces Pero aparte la portada Está horrible Yo por eso no la recomendaría No pues es la misma portada Lo que cambia O sea es la misma portada Pero tiene un O sea en la japonesa Está más Estilizada Más clásica ¿Sí? ¿No nada más cambia El letrero del juego? No, no, no O sea La portada es la misma Pero el estilo Visual Sí cambia Ah cabrón Está muy raro Ahorita los voy a checar Porque yo las vi Medio iguales Pero O sea Según yo La única diferencia Era el logo Que el logo Para esta versión Reshrined Pues usaron Básicamente el mismo Que usaban en los Super Nintendo Que es este logo Noventerísimo Noventerísimo Amarillo A mí tampoco me gusta Se me hace una tipografía Bien fea Pero según yo Esa era la única diferencia Sebas Pero dices que tiene Entonces O sea es como el mismo Es que el japonés Es como dibujado a mano O sea con lápiz Tipo de cosas Con lápiz Parece que está hecho a lápiz Ajá Y está muy chido Y la gringa Es más como digital Y no se ve tan bien Pero tío Es básicamente lo mismo Ok Y que ahorita Hablando otra vez acá De la señora Shishona Pues este Ya me voy a saltar esto Porque ya casi No tenemos tiempo Que ya vamos a usar Ahora mira Este es uno de los nuevos personajes Ahorita va a haber Va a haber tiempo de ver Que es a A la diosa esta Que te digo Técnicamente es Pocky Pero ve Y entonces Su tipo de ataque Y todo eso Pues también es Ya es completamente Lanzan a vacas Ajá Al de Al que Al de Pocky Y el de Rocky Está cabrón Está muy bonito Todo esto Entonces Si hay diferencias Les decía Lo de esta Mini censura Por ahí que tiene el juego Ya saben Occidente En toda su mojigatería Tiene esa diferencia Entonces Pues yo les diría Y digo Siempre que comparto Hay alguna foto O algo De algún juego japonés Si vienen En idioma Yo si Obviamente O sea Ya Ya repito Es muy Pero muy raro El juego Que nada más Viene en japonés Ahorita que se me venga A la mente Solo recuerdo Reciente Shin Megami Tensei 5 Si el japonés Solo viene en japonés Me acuerdo De Dragon Quest 11 También solo venía En japonés Pero la gran mayoría De juegos Vienen En multidioma De hecho Creo que también Viene Creo que puedes poner Los textos en español Creo No me acuerdo Entonces Pero es cambiando La contora Si Y de hecho También lo puedes cambiar Desde el menú del juego El idioma Entonces Si Lo pueden jugar Sin broncas Y digo También es un juego Que aunque viniera En puro japonés Lo entiendes Ajá No hay pedo Digo Te perderías No es un RPG Ajá No es un RPG Te perderías De la historia Pues Pero La historia Repito También no es como Que sea muy importante Que digamos Pues ahí está Sebas ¿Cómo lo ves? Le vas a entrar Muy bien Yo sí Le voy a entrar En cuanto esté aquí Disponible digital Ajá Físico No No Va a ser físico Físico Creen que Amazon Luego Digo Sí Tiene muy buenos precios Pero Luego de estreno O sea Creen que Amazon México Tiene un preciazazo No wey Es lo mismo Nada más que Acá lo que se ve Es que ya le meten El impuesto O sea Es lo mismo Si acaso Llegarás a gastar 100 200 pesos En el peor de los casos Llegarás a gastar más No es mucha la diferencia Entonces Y pues Amazon Japón Es una Es súper eficiente ¿No? Mandan por DHL Todo Y Te lo mandan Ya con los impuestos pagados Para que no haya pedo De que Ay Su paquete está detenido Porque pues No pago impuestos Dicho viejo Este Va de impuestos No hay pedo Ya te lo mandan Con los impuestos pagados Para evitar esas broncas Y que tu paquete Te llegue Sin problemas Entonces Este Digo Al menos para juegos Yo es lo único que he comprado En Amazon Japón No he comprado nada Distinto a juegos No hay pedo O sea Pueden Pueden Disfrutar sin broncas Entonces Para que lo tengan ahí Ahí en cuenta Pero bueno Ahí está Sebas Ahí con el game over Nos despedimos Pues invítalos Ya sabes al cotorreo Bueno Banda Atomix Muchas gracias por ver Nuestro video de Pokémon Rocky Reshrine Ya disponible Al menos en Japón En el Nintendo Switch Recuerden Dejarnos un comentario Le van a entrar o no A esta entrega ¿Cuál es su juego favorito De Pokémon Rocky? ¿Le han entrado a Pokémon Rocky? ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que no? Exactamente Pero con este video Ya le van a entrar Espero que sí Y recuerden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan De ninguno de nuestros videos Que buscamos de lunes a viernes Tanto de viernes Como podcast Déjenos una manita arriba Un like Un me gusta Como quieran decirle Y recuerden Seguirnos en nuestras redes sociales Estoy en Twitter Como arroba Primo Sebas Defa Está como Arroba Alberto Defa Y Atomix Está como Arroba Atomix Muy bien Háganle caso a Sebas No se pierdan Nuestro contenido Tanto aquí en Youtube Como en Atomix.g Y jueguen esta maravilla La verdad es que para mí Este Si de lo que más me ha gustado Este Sebas Lo he estado disfrutando Enormemente ¿Va a estar en tu lista Al final de año? Probablemente hijo Probablemente Pero para eso Les voy a tener que escribir reseña Yo creo que si les voy a escribir reseña El hipsterón ¿Por qué hipster? No es tan raro No es tan raro Luego Luego la gente cree que Dice Uy que raro No mames No es tampoco tan raro Pero bueno Ahí está Cuídense mucho amigos Y nos vemos viendo aquí en Atomix Bye bye Chau Chau